Integrante de una de las familias más reconocidas en el regional mexicano, Ángel Aguilar ha forjado su carrera con su voz, su belleza y su talento, y por ello recibe el honor de Dinastía Musical. A sus 20 años, la hija de Pepe Aguilar ha llegado a la posición número uno en la lista Billboard Latin Airplay, y es reconocida por ser la mujer más joven en liderar la lista de regional mexicano de Billboard. Su impacto en la música latina la colocó en la lista 21 Under 21, de Billboard en el 2022 y 2023, además de que ha sido nominada a los Grammys múltiples veces. Dentro de su versatilidad, Ángela conquistó a su público al incursionar en los boleros, dándole nueva vida a Obsesión, Piensa en mí y Alcanela, entre otros, junto a músicos cubanos y la colaboración del trío Los Panchos, así como el reconocido percusionista Amadito Valdés. La nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar ha escalado tanto en la industria musical que este año también es parte del selecto listado que presentó la revista People en Español, bajo el nombre de las 25 mujeres más poderosas del 2024. Para mí es una gran responsabilidad y un gran honor tener en mi casa personas que ya han vivido lo que yo estuve por vivir. Mi abuela Flor Silvestre ayudó a que esta nueva generación de cantantes femeninas pudieran tener el reconocimiento que se merecen, así que para mí el tenerla como referente y seguir sus pasos es un privilegio. Acompáñanos a celebrar su dedicación y empeño como mujer en los Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024 por Telemundo. Acompáñanos a celebrar su dedicación y en la Música 2024 por Telemundo.